Dios se bendiga, esta es la ciudad de New York City Un día me voy a decir el sol Que da Dios para los Buenos y los malos Mira como en la ciudad Tratando de cruzar Mirando por todos los lados Porque la cosa no está muy bien Y en un día Me voy a decir, happy mother city everybody Mira yo con las bolsas caminando por ahí Pegando los tratados siempre El sol te da los ojos, no te deja ver Pero sigo por ahí En Victoria, andando por las calles Por aquí cruzando A todo el mundo República Dominicana, Dios le bendiga mucho Mira por aquí Esta es la ciudad de New York City Las luces cambiando Y yo cruzando Cruzando Aquí Viste, tuve que correr Hola a todos Mira el tráfico Mira como está el tráfico Sí Sí, mira No Están muy bien Sí Buen light Oh Hola a todos Sí, no se la están comiendo No 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 Sí Sí ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Sí 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 No 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 y ahora usando no sé si queda grabado aquí todito así yo le bendiga mucho oye eso no te está dejando ver porque estás demasiado soleado pero qué lindo verdad porque está soleado aquí hay dos limosinas y lo que tú no puedes ver es terrible esto está dando la gente está gozando se y en show de la